Sí, mi pota, ahí, ahí. Oye, necesito, necesito un hombre, un hombre, un hombre, un voluntario. Uno nada más, caballero, uno solo, uno solo. Vamos, y vengan, dile, dile. ¡Dale, dile, dile! Ok, ok, no problem, no problem, no problem. Oye, miren el técnico, se llama eso, échale acá. Mi pota, Teresa, mi pota, camau. Usted con ella, y yo solo aquí. ¿Eh? Ok. Una ruedita, ponte atrás en él. Maestro DJ. Onega Ichimasu, please. Oye, caballo, sí, como quieras. Vamos arriba, tú eres hombre de esa fantasía de posición, mía. Oye, suavecito, vamos a ir arriba. ¿Eh? One, two, three, four. One. Suavecito. Sin miedo. Oye, qué rico. Oye, mami, camina aquí atrás de mí. Venga, venga, tráete ahí. Oye, mira, tú eres de arriba. ¿Ok? Vamos abajo. Atrás. Abajo. Abajo. Abajo, atrás. Siguieron, siguieron. Eso. Ahora, dice que no abre. Abre. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Ok, necesito una mujer aquí más purio para que tocan la vea. Charito. Abajo. Bambi. Eso Yes Ahora Dame una Una mujer Aquí papi ponte para allá Mujer aquí Ahí Seguimos, eh, tú entras Un poco, un poco desafinado Pero tú sigue Vamos Vamos, besa Uy, yo no soy de Andaro Salsero Aquí hoy La fila de gente que baila aquí en Hawái Qué clase de miedo Uy, qué bolada Uy, sí, mami Qué bolada, mami Echa para allá, mamá Eso Uy, dame una Ponte para allá Uy, equipo, para allá Mujer aquí No, no, no Bien Bien Oye Woman Man Woman Man Woman Man Ok Seguimos, eh Cha Cha Eso Mayo A usadora La fila Oye Dame otra Vamos Sí, sí No, no, no Esa Eso Esa Esa